en el departamento de San Marcos, nuestro compañero Alfredo Mendoza tiene la actualización. Así es, gracias y muy buena tarde, amigo televidente, compañeros de TN Todo Noticias. En efecto, tenemos información importante relacionada a la situación que están atravesando los migrantes hondureños. Como lo indicábamos, desde un inicio nos encontramos ubicados en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, justo frente a la casa del migrante, en donde un grupo alrededor de 100 personas, de 100 migrantes hondureños, se han ubicado acá en este sector para poder continuar ellos el paso hacia México. Sin embargo, se han topado con que las autoridades han indicado que no pueden pasar porque existe una restricción de vida. La situación acá se empieza a complicar con la lluvia, no tienen ellos en donde permanecer, en donde albergarse, debido a que la casa del migrante ha indicado que no pueden albergar a las personas por la situación del COVID-19 para mantener estas medidas de seguridad sanitaria. Ahora, pues, ellos están prácticamente sufriendo ya los embates de la lluvia que, pues, acaba de presentarse acá hace algunos minutos en el municipio de Ayutla, San Marcos, y como ustedes lo pueden observar, existe, pues, una valla humana acá por parte de, pues, oficiales del Ejército Nacional de Guatemala y elementos de la Policía Nacional Civil, pues, vean ustedes, pues, es la situación que se está viviendo a esta hora. Ellos, pues, permanecen acá porque están en la expectativa de poder, pues, prácticamente ser sujetos a pruebas de COVID-19 ofrecidas por, pues, uno de los consules de México. Esto se está planteando, se está platicando, podrían llegar las pruebas mañana hasta acá, y, pues, es lo que ellos están, pues, teniendo de la expectativa. Si, pues, tienen ese resultado negativo y los documentos en orden, posiblemente puedan ingresar al territorio mexicano para pedir algún tipo de asilo. Sin embargo, pues, hay que mencionarlo, acá a un costado se encuentran, pues, buses proporcionados ya por algunas entidades, como lo es con Amigua, y que están, pues, prácticamente a la expectativa de poder regresar a las personas que así lo deseen. Incluso aquí dice, pues, que son unidades para el retorno voluntario, pero la mayoría de este grupo, que son alrededor de 100 inmigrantes hondureños, no quieren regresar. Manifiezan que ya les ha costado bastante llegar hasta este punto. Estamos ubicados en la ciudad de Tecunumán, colindante, ya a pocos metros con la ciudad de Hidalgo, esto ya en territorio mexicano. Este bus exactamente es de lo que hablábamos, las difíciles estampas, acá algunas personas me les ha regalado nylons para poder cubrirse de las lluvias, sin embargo, pues, es una situación que, pues, se puede complicar acá en el sector particularmente, porque, pues, los migrantes prácticamente están encerrados en una cuadra, en donde no pueden seguir más adelante, debido a las restricciones que se tienen acá en el país también, y que el gobierno mexicano ha sido enfático, que después de Ríos y Chate, también están, pues, teniendo un fuerte operativo de seguridad para evitar el paso. En resumen, pues, esta es la situación que se da, ahora se ha replegado un poco, sin embargo, pues, son alrededor de 100 personas hondureñas las que se encuentran en este lugar, han abordado el bus, aquellos que ya pretenden regresar a su país, entienden que es una travesía bastante difícil, da, pues, hasta cierto punto, algo de pena, tristeza por los niños que se encuentran acá en el lugar, que prácticamente son obligados a seguir los pasos de sus padres quienes están buscando una mejor oportunidad de vida y poder trasladarse así, hacia, pues, territorio norteamericano, que es parte de lo que, pues, estábamos mencionando. Es la situación que se vive acá, las personas, pues, están a la expectativa de que puedan tener una oportunidad, que les puedan realizar pruebas del COVID-19, si estas salen negativas, y si tienen los documentos en orden, que esas son muy importantes también, porque muchas personas piensan que con una prueba negativa podrán pasar, sin embargo, las autoridades mexicanas han indicado, que si tienen todas las documentación correspondiente, podrán ingresar, la mayoría de ellos únicamente tienen un documento de identificación personal, entonces, la situación se podría poner bastante difícil para que ellos puedan continuar su camino. Esta es parte de la información que tengo junto a mi compañero, Jeffrey Ávila, justo a esta hora, pues, ya acaba de iniciar la lluvia, y, pues, estas personas están sufriendo las consecuencias de la misma, porque Casa Inmigrante, pues, ha sido enfática también en que no puede albergar a todos para mantener, pues, el distanciamiento social y las medidas de seguridad sanitaria. Es la información que tengo de momento, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales, más adelante me conectaré nuevamente para ver, pues, en qué, pues, qué desenlace tendrá esta historia, si los migrantes serán abandonados, si tienen esta voluntad ellos también de poder, pues, retornar hacia su frontera, hacia su país, ya que los buses se encuentran a un costado y es decisión, pues, completamente de ellos, o seguirán esperando acá, pues, por parte de las autoridades mexicanas, si se les da algún tipo de oportunidad para que puedan continuar, pues, el desarrollo de, pues, su travesía y llegar a su territorio mexicano, pues, realmente adentrarse al país azteca y llegar hasta Estados Unidos. Es el reporte que tengo, regreso con ustedes a Estudios Centrales, muy buenas tardes.